buenos días buenos días buenos días yo estoy seguro que ustedes tampoco esperaban verme así yo tampoco pero ya llevamos dos semanitas de juicio dos semanitas saliendo casi que todos los días novedades bueno cero estraba definitivamente descubrí que no usar estraba es más chévere que usar estraba si no lo han hecho los recomiendo mucho que borren ese estraba y monten un par de veces sin estraba a ver qué tal qué tal les va patios como lo dije a principio año es una bomba de tiempo esta vaina que chicharrón para la alcaldesa o para el alcalde para que venga esto va a explotar menos de lo que creemos hoy salidita suave igual agitado con una de mis personas favoritas de la bicicleta ya van a ver con quién ya les cuento cuál es el motivo de verlo bueno por esto fue que vinimos a vernos la única vez que van a cristian en el rosado igual lo ponen en blanco y negro para que se mantenga el mundo bueno les presento de nuevo mis gregarios yo no yo no retomo suave vea yo con quien retomo lucas que se está haciendo el difícil hoy ahorita fijo nos remata y alejita estamos grabando una serie vídeos que nos encomendó una marca colombiana sobre tips para andar mejor más seguro y más cómodo en la bicicleta aleja es una de las invitadas de sus vídeos que saldrán a la luz por ahí en un mes entonces hoy vinimos con ella a averiguar cuáles son sus secretos para subir pasos en menos de 30 minutos cuál es el secreto que no vas a dar en el vídeo pero que es tu secreto para hacer pedales para darle descansado a unos músculos trabajando a otros las culpadas las culpadas duras sobre todo vamos a arrematar a lucas cero respuesta cero respuesta el corredor va en ceros el corredor no tiene gasolina cero respuesta cero respuesta lo animan sus compañeros y aún no hay respuesta se encendió se encendió le atajó el corredor se encendió en menos de 30 segundos 30 minutos de zapatos volver a nacer si no no cumplir 10 años menos como mantener una cadencia constante alta para no quemarse atacar siempre atacar encontrarte un gregario que le cargue todo no 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 soy muy malo para grabar las despedidas siempre se me olvida gracias a alejita a lucas a rubix y a chris bacana la subida echamos rulo tintico todo muy bello ahora decidí bajar en solitario creo que voy a ir hasta la calera y vuelvo sin embargo uy hay un hay un cierre que me llega de perlas entonces hablemos de un tema interesante mientras voy recuperando energía siento que la gente está muy sobreactuada sobre la bici también pues es algo que lleva ellos pero también eso me puso a pensar mucho a mí y me llevo a tomar la decisión de algo que están viendo y es que vendí la bianca vendí la bicicleta de ruta pues ahora vendí toda vendí marco tenedor y postre y ahora pues volví volví a mi bicicleta flama que fue mi primera bici de ruta que compré hace como ocho años que está tuneadita porque pues le tengo un buen grupo tengo un buen sillín un buen manubrio que la he ido tuneando poco a poco pero decidí volver a la flama por muchas cosas pero sobre todo como una cuestión todavía no me ha decidido bien pero sé que vendí la bianca porque estaba un poco agobiado con todo lo que estaba sucediendo con el ciclismo la gente está obsesionada con tener el mejor grupo con tener la última bici que si no es electrónico no andan y me parece muy bello pensarnos también todo esto de cómo subir patios en menos de 30 minutos e hicimos el chiste ¿no? pues cambiando de bici en realidad no mi PR en patios fue en esta bicicleta en la flama yo en la bianca nunca pude ni siquiera acercarme a los 24 minutos en el fitting que me hicieron me dijeron que me quedaba grande entonces creo que eso también influye esta bici es talla 49 la bianca era talla 50 entonces creo que eso influye pero a lo que voy es que no sé por qué el ciclismo se volvió de repente como esta cuestión de tener la mejor bici tener la bici más costosa tener la ropa más chimba y no creo que uno debe estar con la bici que lo hace feliz y ya y en medio de todo también mi propósito es pues que la bici siga siendo emoción, diversión sin importar qué bici anda uno sin importar qué grupo anda uno creo que esas cosas trascienden y hay mucha gente que nos da lecciones de esto no sé si vieron que hace una semanita Julián el ultrafondista más joven de Colombia hizo letras y el crucero en una sola etapa en una bicicleta sencilla creo que esa es la mayor lección de que a veces nos estamos sobreactuando y preguntamos que la badana de 6 horas que las gafas más rápidas que el casco más aero creo que el ciclismo va más allá de eso entonces mucha gente que me encontraba me preguntaba que si esta bici es mi bici de entrenar y no esta es mi bicicleta y ya y que chimba que esta sea mi bicicleta me siento muy cómoda en ella y estoy entrenando juicioso porque quiero volver a romper mi recuo en patios ojalá en este año entonces vamos a ver si quieren salir conmigo muy lento firmes chimba retomar chimba entender que la bici trasciende lo que nos ponemos la bici en la que andamos la realidad es de gozársela y de pues por cliché que sea sentir el viento en la cara gracias por ver nos vemos en otro video chao y 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